bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo de siepaonline.com y el día de ayer antes de ayer antes de ayer fue si yo creo que fue antes de ayer tenemos ya la nueva versión de watch os 7 hoy es 27 de enero del 2021 y tengo una versión 7.3 de watch os entonces hoy por ejemplo estoy usando el apple watch serie 6 y aunque tengo algunos días usando el opo watch que está por aquí me siento un poco oxidado con relación al apple watch y voy a intentar mostrarles o informarles un poco de las novedades de la nueva versión de watch os 7.3 entonces vamos a empezar informando que las actualizaciones regularmente de ios traen muchísimos cambios son actualización un poco pesada por ejemplo esta actualización del de ios que también salió una reciente tenía 300 y pico de megas ésta solamente tenía como 90 o 95 megas la de guau para por el watch serie 6 una de las primeras cosas que todo el mundo va a buscar en esta nueva versión de watch os es la nueva carita de unity que es inspirada por la bandera pana pana africana según dicen este watch face va cambiando durante el día mostrando distinto distintos tipos de apariencia y si entran aquí por ejemplo la aplicación del apple watch en su iphone es la primera que le va a salir aquí recomendada simplemente tiene varios colores usted puede modificar si esta cosa aquí yo lo voy a poner así que se ve un poquito más colorido usted le agrega y obviamente va a pasar inmediatamente a su apple watch se dan cuenta entonces cómo se muestra se ve bastante bien se ve bastante elegante junto con esta carita por ejemplo de unity apple watch está lanzando un apple watch serie 6 especial y una banda deportiva de black unity que estarán disponibles a partir del primero de febrero otra novedad es la funcionalidad de time to walk que va directamente ligada al apple fitness plus yo no tengo ese servicio por aquí en flan en francia todavía apple fitness plus no está funcional no no está funcionando aquí en francia e intente ponerlo en el en el iphone 12 porque tengo una membresía gratis durante un año no me funcionó así que no la estoy usando pero esta nueva funcionalidad de time to walk va directamente ligada al apple fitness plus que te va reproduciendo audio de historias inspiradoras mientras tú caminas estas son de las novedades que nos ofrece la nueva versión de watch o es en algunos países la aplicación de sg que que viene integrada en el apple watch esta aplicación en algunos países la aplicación de sg ha sido habilitada para la serie 4 en adelante o bueno para los dispositivos que no la tenía en algunos países como japón mayor filipinas y tailanda y además algunos otros países aparte del sg también las notificaciones de ritmo cardíaco anormal han sido habilitadas algo que no existía en las demás versiones del apple watch serie 4 en algunos países algunos de los errores corregidos en esta versión aunque yo no los he tenido es que el centro de notificaciones en centro del control se frisan cuando hacemos zoom a nuestro menú de aplicaciones por ejemplo para tomar un ejemplo cuando nosotros le damos que el menú y hacíamos zoom a la aplicación ahí está en el sub mínimo aquí está en su máximo la el centro de aplicaciones no funcionaba se frisaba y no podíamos por ejemplo ver nada de lo que nos pasaba a nosotros no podíamos acceder ni a las notificaciones ni al centro de control ya en los apple watch que mostraban este problema ya está totalmente corregido y bueno mi gente en esto se basan las últimas actualizaciones del watch o es una actualización es un poco ligeras pero casi siempre en el watch o es las actualizaciones son muy 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 ligeras espero que les haya servido el vídeo les haya gustado si le gustó el vídeo like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvides suscribirse a mi canal para más vídeos hasta la próxima